Adicción 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 De ese baile vine con una sola razón, mandar un saludo pa' la dueña de mi corazón Mi chaparrita Marcita, pequeña Mariela, la tapa Guerrero de Cárdenas, sonido Gasto Récord Y los pillanotos de sabor, pequeñas cumbiazos de Dios Porque nuestro humor es algo que sufre De roces y roces se muera un ramo mi niña, Rosemina Gracias, que te quiero decir, que te amo Mi niño martincito desde el chepe, te pega apoyando siempre con un pumbi, en serio Amo tus tormentos, amo En el cielo Tú eres En el centro del mar, suspira Y a la paga Miraba un pececito y cada suspiro decía Que no se me Marcita, te amo Amo lo que sí Hace tus sonidos Chibalco Con niños años desde Sollantan, amor, travieso Amo todo lo que se trae En el cielo cae un angelito Gracias a ellos, mi carnalito, el famoso Soñayín Me cuate sus carrales Como eres loco La diablita, plata, salguita, pecadora Con la pequeña princesita Tuvieron la paletería, te regalas ya cinco paletas Estiriento No los tengo, pero cinco letras Kevin Amo mi niña hermosa, la famosa pequeña Sofiter Con la suya tanque, amo del lado del esquipe Los del sabor Otra bien los guardios en gabinito Una En cinco En rosas, en rosas de bolsa, tramo Yo con letras quiero decirte, Yuridia Mucho que te amo Tocingo lo dice el unido de Toki Esto es el gran amor travieso Un saludo para mi carnal Amo tus Cágrimas Amo tus En cielo de patria En sus carnales travieso En su mans Es que brille Tocito seis Ganos Gusano Pan Ryo, Cristo, Ryo, Co, Tequila Es simple Mis pinhecil Amo Uno, dos y tres La banda de esos cinco Sin ver A Camiezo Cierto seis En chat Gachito pericos toilet O sea Saki Todo lo Hacho Travieso Fato Baila en black Diablo Chamuco Muñeco ¿Qué me haces? Lápiz en runagem En God Pero sobre todo Sino amor No puedo venir Sano Con un osito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!